En efecto, honorable, el tema de los mercados periféricos concebidos desde la pasada administración es un proyecto adeudado con toda la ciudad. El tema surgió mal de base porque había un estudio que sustentaba dónde y cómo debían ser los mercados. Como era un proyecto del alcalde Bosco, se desestimó y se cambió en la administración de la señora Roxana. Al darse esa situación, se cometieron muchas arbitrariedades urbanísticas, de temas de accesibilidad. Muchos de los mercados no tienen accesibilidad. En algunos casos, los mercados generaron problemas legales con los contratistas y ese es el caso del mercado de Pueblo Nuevo. En ningún momento piense que no se le ha dado seguimiento. Al contrario, hasta la fecha, y me acabo de actualizar con el arquitecto de Ocabo, se le ha venido dando seguimiento en las inspecciones de lo que el contratista tenía que cumplir y el contratista simplemente no aparece. Entonces, eso entra ahora en un proceso legal para adjudicarle la obra, la terminación de la obra, a otro contratista y eso hace que se complejice la situación que ya es bastante incómoda. Y acoto esto, nada más para decir que en ningún momento esta administración alcaldicia ha dado muestra de que los problemas de la ciudad no están siendo evadidos. Al contrario, nosotros tenemos problemas de una ciudad que nos ha superado enormemente nuestra capacidad administrativa, tanto a nivel de las juntas como a nivel del municipio en general. Sin embargo, estamos tratando de ponernos al día con ese crecimiento en función de la migración que ha habido, del crecimiento económico, pero que requiere de cada vez más coordinación entre las fuerzas vivas del municipio, entre nosotros, las autoridades locales y la comunidad. Entonces, nada más para acotar a su último comentario de que estamos plenamente comprometidos con la administración de este municipio y que indistintamente de las banderías políticas estamos presentes en todos los corregimientos.